Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Uruguayos en España. En esta ocasión me vine hasta un municipio de la provincia de Barcelona que se llama San Joan de Espí. Ahora mismo me encuentro en el Parque de la Fontsanta o de la Fuente Santa y justamente este lugar es una zona de esparcimiento para las personas que viven alrededor. Vení, te muestro un poquito de lo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llegamos hasta donde veníamos. Vinimos al restaurante Charrugas, un restaurante uruguayo que ahora vamos a conocer a su propietario y nos va a contar un poquito más qué es lo que hacen. Está ubicado el restaurante al lado de una cancha de pádel y también tiene la parte de afuera que tienen las vistas a la montaña. ¡Bienvenido, Sebastián! Muchas gracias. Bienvenidos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, venimos hasta tu restaurante. Estamos en el restaurante Charrugas. Ya hemos venido a almorzar y la verdad es que todo es espectacular. Muchísimas gracias. Y ahora quería tener la oportunidad de poder conocerte y que me cuentes un poquito tu historia y la historia también de aquí. Contame, ¿hace cuánto que vives aquí? Yo hace unos 16 años más o menos. 15, 16 años. Sí, me vine en el 2006 de vacaciones. Estuve tres meses. Me volví a Uruguay y al mes me volví de nuevo. Y desde el 2007 que estoy aquí. ¿Y te viniste con papeles? No. Ah, pasado. No, pero yo tuve la facilidad de que tenía mucha familia aquí. Era muy chico y entonces no tenía en teoría la necesidad de trabajar porque estaba con mi padre. Entonces me vine sin preocupaciones, digamos. ¿Que tu padre vivía aquí? Mi padre vivía aquí desde el 2002 más o menos. Ah, la crisis. Cuando la crisis de Uruguay. Claro, sí, sí, unos cuantos. Ya tenía una tía que vivía acá desde el año 97 más o menos. Y ella fue quien trajo a mi padre. Bueno, mi padre, mi tío, mi tía, se vinieron todos. Se vinieron en mandada. ¿Te ha quedado alguien allá en Uruguay de familia? Sí. Tengo mi madre. Tengo, bueno, la familia de mi madre todavía vive allá. Y después tengo dos tíos por parte de padre. ¿Y tú dónde vivías allá en Uruguay? Sarandí del Gí. Sarandí del Gí. Departamento de Durazno. Qué lindo. Qué bien. Capaz que a mucha gente no lo conoce, pero por decirte algo, Juan Ramón Carrasco, que fue el técnico de la selección de Uruguay, es de ahí. Es que acá hay mucha gente que viene de Uruguay y me dice, ¿dónde eso? Sarandí del Gí. Y se quedan como... Y es que da como... ¿Y aquí elegiste Cataluña? ¿Por qué? ¿Porque estaba tu papá? Pues estaba la familia. Estaba mi familia y yo venía a estar con mi padre. Bueno, había estudiado aprovechando. Mi padre tenía... Trabajaba en hostelería. Siempre ha trabajado en hostelería en Uruguay. Se le dio la oportunidad de tener un restaurante aquí. Yo estudié hostelería en Uruguay. Estudié en la Escuela de Gastronomía del Gato Dumas. ¿Por qué te viniste? Es una pregunta así como muy amplia, pero... Claro, eras pequeño, tenías tu familia aquí, pero... ¿Qué fue lo que te dio a tomar la decisión? Cuando me vine de vacaciones me gustó. No sé. Viste que a uno con 18 años le gusta que viene acá y de repente puede tener cosas que allá no tenía. Por ejemplo, una Aplastation. Yo en Uruguay no había tenido una Aplastation en mi vida. Y acá, trabajando con mi padre, que me pagaba un sueldo, ¿verdad? Me podía comprar una Aplastation y... Y ya está. Y perfume y cosas que yo no me podía permitir en Uruguay. Y acá las veía fáciles de poder adquirirla, obtenerla y... Y mira, y por vivir una experiencia y... ¿No habías vivido en Montevideo antes? ¿Te pasaste de Sarandil, allí, a Barcelona? De Sarandil, sí, a Barcelona. No llegué a vivir Montevideo. No llegué a recorrer casi Uruguay. Conocí muy poco de Uruguay. ¿Pero has vuelto ahora? Sí, he vuelto varias veces. En enero estuve en Uruguay. Estuve 15 días. ¿Hace poquito? Sí, porque tengo a mi madre allá y... Y tengo que volver. Ella viene para mí. Ella viene... Intentamos que venga cada año, porque... Como estamos con mi hermana... Porque estás tu hermana, exacto. Acá tengo a mi hermana, por parte de madre y de padre, y después tengo más hermanos por parte de padre también. Pero como tengo a mi hermana y yo, que somos los que llevamos aquí al restaurante, cada año intentamos traer a mi madre, o que venga a visitarnos, a que vea que los niños están bien. Y tú cuando vas para allá, a Uruguay, ¿te vas directo a Sarandí o...? Normalmente sí. Voy de un lado para el otro, porque también tengo mis amigos. Mi barra de amigos de allá de toda la vida es uno. La mayoría viven en Montevideo. Entonces, si los quiero ver... Como normalmente cuando yo voy de vacaciones y ellos están trabajando, entonces la única manera de vernos es juntarnos en Montevideo. Y si no es en Montevideo, por ejemplo, ahora, este verano que fui, nos pudimos juntar en Maldonado. Claro, eso. Algún lugar que extrañes así de Uruguay, que digas... A mí me pasa con Rocha, por ejemplo. Y también me pasó que no pude conocer Rocha hasta que fui de acá a Uruguay. Como no te vayas a Montevideo a vivir y a trabajar, y puedas tener la posibilidad de ahí desplazarte, a nosotros el interior se nos complica más. Por lo menos no puse a casa espinita de ir a conocer cuando volví a Uruguay. Encima tengo muchos amigos aquí que son de la zona de Chuy, y me hablaban todo el tiempo de Rocha, Punta del Diablo, Baliza, bueno, de todo, ¿sabes? Sí. Es que tengo que ir. No me queda otra que tengo que ir. Bueno, aquí estás con el bar, bueno, con el restaurante. Por lo que tengo entendido, tenés otro, ¿no? Tenemos dos más. ¿Dos más? Ah, yo tenía entendido que estaba el Ateneu. El Ateneu. Sí. Y tenemos otro que lo está llevando mi tío ahora, que también se llama Charrúas Puerto. ¿Y dónde está? Está dentro de la zona industrial del puerto. Se dedica más que nada a comidas más típicas de aquí, menú del día, bocadillos y este tema. Lo que venden aquí, o sea, lo que hacen. Lo de aquí, la especialidad nuestra es la carne a la brasa. Por lo que viene la mayoría de la gente es la carne a la brasa, la parrillada. Te puedo asegurar que a mi novio, que es catalán, le ha encantado el vacío. Sí, bueno, mal, dejamos bien parados. Sí. Pero sí, es nuestro fuerte, la brasa. Después tenemos pizza, que lo hacemos al estilo de Uruguay también. Más gorditas. Hacemos más gordita, larga, no redonda, infinita, como suelen ser aquí las pizzas. Chivitos, milanesa. Chivito lo probé yo, estaba delicioso. Sí. Son básicamente lo que tenemos de comida más típica nuestra. Y después la tenemos mezclada con carta de cocina catalana. Estando aquí tienes que trabajar con la gente de aquí también, entonces fusionamos. ¿Tu clientela de dónde es más? Nosotros tenemos clientes de todos lados, de Sudamérica vienen de todos los países. Y después de aquí vienen gente de todos lados. Yo cuando vine estaba, al principio llegué muy temprano como siempre, pero recuerdo que estaba a tope, o sea... Y tú viniste un día tranquilo. ¿Qué dices? ¿En serio? Por sí. Entonces el movimiento de gente que llegas a mover aquí es impresionante. ¿Tenés muchísimas mesas aparte? Sí, por suerte sí. Después de la pandemia que pasamos y hablar con la guerra... Ya, con la pandemia como te fue. Tenemos que estar agradecidos que estamos trabajando y que estamos trabajando bien. ¿Y con pandemia cómo pudieron arreglarse aquí? Pues mira, tuvimos que cerrar como todo el mundo y después de llevar un mes cerrado o algo así, esto está cerrado y yo que vivo acá enfrente y a veces venía a buscar comida y entrabas acá y te da una lástima ver todo tan cerrado y que no veía gente por ningún lado. Y tomamos la iniciativa con mi hermana de instalar Globus. Primero porque estábamos en casa sin hacer nada y queríamos hacer algo. No trabajábamos con ello porque, la verdad, te cobran una comisión muy grande. Es prácticamente el 50%, ¿no? Mira, son el 30% más IVA, son un 36% de la venta. Entonces, se te llevan mucho dinero, pero es que por poca plata que entre, mientras entre, es algo que tenés ahí, ¿sabes? Te da para cubrir los gastos. Te da para ir cubriendo gastos y lo que sea. Hasta ahora lo seguimos teniendo para días entre semana porque el fin de semana como se pone, por suerte, se llena bastante de restaurantes, lo tenemos que cortar. Si quieren venir aquí, tienen que reservar. Yo recomiendo que reserven, sin dudas. Bueno, el que hizo el restaurante fue tu papá, ¿no? O sea, el que fundó aquí. ¿Este o el otro? Mi padre trabajaba en Barcelona y se fue a trabajar a la montaña, cerca de la Seu Durgell. Un restaurante en un camping. Ya, llegando a Andorra casi. Por ahí pasó un señor que era el tesorero de la Teneu. La Teneu es como un club social que tiene un restaurante dentro. Y le encantaron los caracoles que hizo mi padre. Habló con él y le ofreció el restaurante este de aquí. Mi padre con mi tío se lo quedaron. Y ahí empezó hace 15 años esto. Y después de tener esto ya instalado ahí, se nos surgió la posibilidad de coger el restaurante de aquí. Que allá había un restaurante, pero lo que hicimos fue reformarlo todo. Entonces hicimos una brasa a la vista con leña, que normalmente en la leña se usa poco. Entonces, a base de leña y carbón, teníamos que tener una parrilla a la vista, ¿sabes? Que se viera. No, eso está muy bueno y a mí es como que me da otra sensación también, ¿no? Claro. La primera impresión cuando llegaste aquí. O sea, ¿qué hayas dicho? Aparte de que, obviamente, que sabes que puedes acceder a otras cosas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Para bien o para mal? Lo más me sorprendió cuando llegué aquí, de vivir en Sarandí, eran las motos. Eran todas motos grandes. Me quedé sorprendido. Es que esta moto no la iba a ver en Sarandí en mi vida. Motos 600, 1200, no sé. Motos BMW, que digo, motos BMW, que sabía que los autos eran BMW, pero moto, me quedé como enloquecido con eso. Pero después, sí, de todo. Después que empezaba a conocer Barcelona, es preciosa. Barcelona es divina. Es todo. Tienes a 100 kilómetros de la montaña, si te gusta esquiar, que yo no soy muy a esquiar, pero me gusta ir. Tienes la playa aquí al lado, o te haces 100 kilómetros y tenés la Costa Brava o la Costa Dorada, que es divino. Sí. Y después que ves eso, me quedas encantado. ¿Y la gente de aquí? La gente de aquí, yo nunca he tenido nada malo con la gente de aquí. Siempre me han tratado bien. Sí. Solo una vez me pasó una cosa, que me echaron de un supermercado a mí y a mi primo por entrar con un termo y el mate. ¿Qué dices? Cuando recién llegamos. Yo supongo que después con el tema del fútbol, con Suárez, que estaba allá, la gente lo veía más. Sabrán acostumbrado más, pero es que... ¿No te dieron una explicación más que estás con eso? No. Me hicieron pasar, me pasó una vergüenza encima, porque me hicieron pasar por delante de toda la cola de gente que había parada y me dijeron, no los quiero ver más por aquí, paguen y yo me quedé así. Imagínate, aparecen dos chicos de 18 años con una cosa que no has visto nunca y chupando. Se te hace raro, ¿sabes? ¿Y hablas catalán? No. Lo entiendo bastante bien, pero no lo hablo. Supongo que nunca he tenido la necesidad de hablarlo, entonces nunca intenté hablarlo. Te puedo decir cantidad de palabras en catalán, pero si me decís, hablame una frase larga, de repente hay tres palabras, cuatro que no las conozco, no sé decirlas. También por vergüenza a veces uno... Yo creo que es vergüenza. Por vergüenza. Y como no tenés la necesidad de usarlo, porque capaz que si solo hablan catalán y no hablan castellano, te voy a decir, pues tengo que hablar catalán porque no me queda otra vez, si no, no me entienden. ¿Tienes hijos? Uno. ¿Y qué costumbres catalanas le estás así como mostrando? De momento ninguna, es muy pequeño, todavía tiene cuatro años, recién está ahí. Bueno, va a cumplir cuatro ahora el 1 de julio. Tiene tres añitos, está yendo a Petré y recién está empezando a ver cosas. Más que el costumbre catalán, entenderé, enseñarle alguna uruguaya, porque aquí las va a coger todas yendo al cole, seguro. Yendo al cole, exacto. Te va a salir que hablar catalán, va a llegar y decir, papá, habla catalán. Sí, bueno, ya me dice palabras en catalán que no... a veces para entenderlo no veo. ¿Volverías a Uruguay? No, no sé. Ahora mismo no. ¿Tu pareja de dónde es tu esposa? Mi esposa es de Paraguay. Ah, mirá. Paraguay. Ahora mismo no, porque... porque no, porque estoy bien acá con mi trabajo. Tengo a mi hijo que está bien, tengo a mi señora que estamos bien. Entonces, no... ahora mismo no. Quizá en adelante sea más viejito igual. Cuando nos jubilemos, ¿viste? Posiblemente. Que decís, voy al campo... Por ahí puede ser, pero ahora mismo no. Te acostumbrás a la vida acá, que vas al súper y podés traerte el carro lleno a casa, con un trabajo más o menos bien. También tenés variedad de cosas para hacer, para comprar en el súper. Porque en mi pueblo, imagínate, Sarandí, somos 7000 personas. Hay dos súper grandes y los otros son todos almacenes de barrio, digamos. Te acostumbrás a un estilo de vida, a un ritmo de vida. Yo las primeras veces que fui a Uruguay, a los 15 días me quería volver, no quería saber nada de estar allá. ¿Ah, sí? Quería volverme a trabajar. Peor todavía. Con eso te digo todo. Te extrañaba estar trabajando. Parecido. Te digo, me pasó las primeras dos o tres veces que fui a Uruguay. He ido varias veces ya. Ahora, la última vez que fui, que fue ahora en enero, no quería saber nada de volver. Me quería quedar más días. Veranito, no sé qué. Sí, 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 claro. Pero también vas con otra mentalidad. A disfrutar la familia, que la familia disfrute del niño con tres años. ¿Y qué extrañas de allá? La familia. La familia, los amigos, las reuniones con ellos. El ir a la casa de un amigo a tomar mate. El armar un partido de fútbol. Esas cosas que parecen tan simples. Sí. Después que estabas acá, las extrañas. Te das cuenta. Sin duda. Bueno, igualmente, estando tantos años, amigos tendrás aquí. Sí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasa es que acá los amigos que se los hacen en el trabajo. Yo, en mi caso, los hago en el trabajo. Trabajas mucho. Eres un workaholic. Estoy casi todo el día en el restaurante. Imagínate. Cuando no estoy en el restaurante, intento estar con la familia, con el hijo ahora, con mi señora. Pero, bueno, los pocos que he hecho son buenos amigos, la verdad. ¿Uruguayos? Sí, casi todo. Bueno, un poco para cerrar así la entrevista, que no te quiero entretener a ti, ni a los que estén mirando, ojalá. ¿Qué consejos le darías a un uruguayo que se quiere venir a vivir aquí? Mirá, yo he hablado con muchos amigos míos. Muchos han tenido las ganas de venirse. Y yo, a todo el mundo le digo, si tenés la posibilidad de intentarlo, intentarlo. ¿Qué vas a poder decir? Fui, no me salió y me tuve que volver y ya está. ¿Y qué va a hacer? Pero lo intentaste, ¿sabés? Complicado, sí. Cada vez más por el tema de ahora conseguir un trabajo sin papel ahora mismo. Cuando yo llegué... Tenés que ser único. Mirá, cuando yo llegué, que llegué sin papel, a mí los papeles me los dieron a los nueve meses. ¿Qué dices? ¿Súper rápido? Demasiado. Sí, sí. Y no lo hice por arraigo familiar ni nada. Lo hice por un contrato de trabajo. Ahora mismo eso es impensable. Como no te tienes tres años ilegal buscándote la vida... Es que, a ver, lo que yo tengo entendido es que cuando no tienes papeles tienes que tener un cargo que no haya nadie aquí en España que esté en el paro que lo pueda tener. Un trabajo que nadie lo haga aquí. En su momento cuando tú lo hiciste, ¿no era así? Cuando yo recién llegué todavía era más fácil. Vení y si no te sirve para quedarte, para trabajar o para lo que sea, salí a dar una vuelta y conocí y eso que te llevas, ¿eh? Bueno, Sebastián, muchas gracias por todo. Agradecerles la visita. A ti. Encantado de tenerlo y para lo que necesiten estamos a la hora. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ti. Y vengan a comer al restaurante Charrua, ubicado en San Joan de Spín. San Joan de Spín, los esperamos aquí. Gracias. Gracias.